En 1979, Star Trek la película llegó a los cines con una recepción bastante mixta por parte de críticos y audiencias. Aunque muchos predijeron que la película sería un gran perdedor en términos de dinero, ya que el presupuesto se había disparado dramáticamente, convirtiéndola en una de las películas más caras hasta ese momento, con un presupuesto de 44 millones más de cuatro veces lo que costó Star y War. Todos asumían que sería un desastre, pero al final no lo fue. Fue lo suficientemente exitosa como para que Paramount estuviera dispuesto a darle otra oportunidad a la franquicia, pero su enfoque sería bastante diferente, recortando drásticamente el presupuesto y contratando a menos personal de primera línea detrás de cámaras. Para sorpresa de todos resultó ser la decisión correcta, dando como resultado Star Trek II La Ira de Khan, un gran éxito que relanzó la franquicia como una propiedad legítima en la pantalla grande e introdujo las aventuras de Kirk, Spock y McCoy a una nueva generación. Cuando Paramount Pictures se preparaba para una secuela de Star Trek, lo primero que hicieron fue apartar a Jim Rodmery, quien había producido la primera película y por supuesto había creado la CDE, así que contrataron al veterano de televisión Harvey Bennett para producir. La máxima prioridad de Paramount era reducir el presupuesto y Bennett fue contratado porque les dijo que podía haber hecho cinco películas con el costo de la primera. Mientras que Star Trek la película tenía un costo de 44 millones, La Ira de Khan terminaría costando sólo 12 millonetes, lo cual es impresionante considerando las épicas batallas espaciales y el uso temprano de CGI en la película. De hecho, lo más inteligente que hicieron fue recurrir a ILM, la compañía de George Lucas, que demostró ser experta en ofrecer efectos de vanguardia dentro del presupuesto. Los efectos especiales realizados internamente fueron los que llevaron el presupuesto de la película a las alturas. A diferencia de la última movie, La Ira de Khan se centraría en la tripulación original sin nuevos personajes juveniles como Willey y Lea, de las primeras películas. Profundizaría realmente en el personaje de Kirk, quien se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones en forma de Khan. Khan es uno de los mejores villanos de la serie, habiendo protagonizado un emotivo episodio llamado Space Seed. En él, Khan era un Superman genéticamente modificado que, con su tripulación de humanos superiores, intentaba apoderarse de la Enterprise. Al final del episodio, Kirk empatizando en cierta medida con Khan, lo destierra junto con su tripulación a un nuevo planeta. Lo que el agradecido Superman toma ahora como un desafío, ya que finalmente podría conquistar su propio mundo. Incluso se le permite llevar a la mujer traicionera de la tripulación como su esposa. Aquí, de manera sorprendentemente sombría, descubrimos que Kirk nunca se molestó en verificar la situación de Khan y su tripulación. De hecho, un desastre ecológico llevó a que su mundo se transformara en un paisaje infernal, que volvió a Khan loco de sed de venganza. El twist adicional es que mucha de su tripulación, incluida su amada esposa, murieron agonizando debido al gusano parasitario que Khan eventualmente logró dominar para hacer que las personas hicieran su voluntad, tal como lo descubren Chekhov y el desafortunado Capitán Tyrell para su absoluta consternación. El guión fue escrito por el veterano de televisión Jack B. Sowers y Harvey Bennett, pero el director elegido, Nicholas Mayer, reelaboró la película sin pedir pago o crédito, simplemente tomando nota de las cosas que la gente había disfrutado de los muchos borradores anteriores y combinándolas con un guión unificado que él mismo revisó. La apuesta valió la pena para Mayer, quien se convirtió en un popular doctor de guiones en los años siguientes. Sorprendentemente, Mayer nunca había visto un solo episodio del programa cuando fue elegido, pero había escrito un libro y una película llamada La solución del 7%, que reinventaba a Sherlock Holmes para una era más moderna y había escrito una joya de ciencia ficción llamada Time After Time, que presentaba a Malcolm McDowell como H.G. Wells viajando en el tiempo para detener a Jack, el destripador que se había desatado en la América moderna. Mayer era un magnífico escritor y director, y su idea para la película era básicamente hacer una versión de Horacio Hornblower en el espacio. Por eso la película se centra en Kirk como personaje de maneras que ninguna otra película de Trek abordaría. Al haber alcanzado la mediana edad, Kirk se considera pasado de su mejor momento y está consumido por el arrepentimiento. Sabe que convirtió a Khan en un monstruo y su primera batalla con él deja la Enterprise en ruinas, con muchos de los jóvenes cadetes que tripulan la nave muriendo de manera horrible. De hecho, la misión le costaría caro, con la parte más impactante de la película ocurriendo al final cuando su mejor amigo Spock se sacrifica para salvar la Enterprise. Kirk también se enfrentaría a su hijo abandonado, David, interpretado por el fallecido Merit Buttrick, cuya madre, Carol Marcus, fue una antigua amante de Kirk. Nuevamente, este chico muestra su lado humano, incluso teniendo una familia que abandonó en favor de su deber como capitán de la Enterprise. Aunque muchos se burlan de los ocasionales excesos de William Shatner, ofrece una gran actuación aquí como Kirk. En la película anterior todavía trataba de aferrarse a su juventud, pero aquí es más envejecido y, básicamente, bueno, lo hace bien siendo de mediana edad. Sus defectos lo hacen más humano y la trilogía de Génesis tiene un buen arco para Kirk, ya que realmente aprende a superar las limitaciones de la mediana edad y, básicamente, recupera su mollo, que, por supuesto, culmina con su nombramiento nuevamente como capitán de la Enterprise al final de Star Trek 4. Ay, perdón por el spoiler. Se podría argumentar que las fallas que muestra Kirk en esta película lo convierten en un héroe más grande de lo que había sido antes, y Shatner interpreta este aspecto magistralmente. En cuanto a Leonard Nimoy, bueno, aquí es donde se pone interés a Nimoy, que había dejado atrás al personaje, fue persuadido con una cosa que ningún otro actor realmente podría rechazar. Una gran escena final. Sin embargo, unas semanas después de comenzar la película, todos se dieron cuenta de que tenían un éxito entre manos, hasta el punto de que Paramount aumentó significativamente el presupuesto de la película de 8,5 millones propuestos a 12. Incluso Nimoy se divirtió interpretando a Spock, así que pidió que inventaran un dispositivo donde quizás su desaparición no fuera tan definitiva como todos asumían. Razón por la cual se incluyó la escena de él haciendo el vínculo mental con McCoy, así como la toma de su ataúd en el planeta Génesis. En general, Mayer hizo una gran película con Ricardo Montalbán entregando la mejor actuación de su vida como Khan. Vale la pena señalar que en ese momento probablemente era la estrella más grande del elenco, protagonizando la entonces popular serie La Isla de la Fantasía. A pesar de estar en sus 60 años, Montalbán se había puesto en forma para el papel y muchos asumían que llevaba relleno, pero siempre fue un tipo muy musculoso y se entrenó tan duro que Mayer hizo rediseñar los trajes para resaltar su nueva complexión. Todos los elementos parecían encajar espectacularmente bien en esto, con James Horner entrando en las grandes ligas después de ofrecer una banda sonora de ciencia ficción como uno de los clásicos de los años 80. Mayer también obtuvo mucha flexibilidad de la MPA, ya que en ese momento no existía la clasificación PG-13 y las películas PG en general podían insinuar cosas que ahora les valdrían una clasificación R. Raiders of the Lost Ark es un buen ejemplo de eso, como lo vimos la semana pasada niños. Y bueno, también lo es la ira de Khan con bastante gore y violencia, especialmente cuando Chekhov y Tyrell tenían esos gusanos colocados en sus oídos. Recuerdo que estaba en la escuela cuando me mostraron este VHS y el maestro me obligó a apagarla en nuestro almuerzo cuando sucedió la escena de las anguilas porque todos los niños se estaban poniendo realmente molestos. Bueno, los niños babosos. Uno de los pocos problemas de la película es que Khan reconoce a Chekhov, a pesar de que, bueno, no formaba parte de la tripulación en el momento en que se hizo Space Seed. En la novelización simplemente explicaron que estaba destinado a otra parte de la nave. El fallecido Paul Winfield también ofrece una actuación muy compasiva como el atormentado Tyrell, quien tiene una escena final impactante al girar agonizantemente su propio phaser hacia él mismo en lugar de eliminar a Kirk, provocando la inmortal... Bien, en resumen, Star Trek II La Ira de Khan realmente ganaría menos dinero que la película original, pero dada la diferencia en el presupuesto, los beneficios para Paramount fueron astronómicos. Hizo impresionantes 78 millones en América del Norte, pero al igual que muchas de las películas de Trek que le siguieron, no fue tan exitosa internacionalmente. En los años que siguieron, realmente Norteamérica sería el único lugar donde la película de Trek podría haber dinero de manera confiable. Así que si una película de Trek no funcionaba bien allá, simplemente sería un fracaso. Pero esta, por supuesto, fue un éxito masivo, y el estudio ganó aún más dinero cuando, de manera astuta, tomaron la inusual decisión de lanzar la película como una cinta de venta directa por $39,99. Lo que parece caro ahora, pero se consideraba una gran ganga en 1983. Podías tener tu propia copia de Star Trek II en VHS, lo cual era impensable en ese momento. Se convirtió en la cinta de video más vendida hasta que fue superada unos años después. En la televisión se mostraría una edición extendida que, a diferencia de la película original, llegaría a conocerse como la versión definitiva de la película, con la edición más notable de que un joven tripulante, Peter Preston, se muestra como el sobrino de Scotty, lo que hace que su angustiosa escena final sea aún más conmovedora, y explica por qué Scotty está tan afectado. La película fue un éxito tan grande que inmediatamente pusieron en desarrollo una secuela, y de hecho, un cierto querido miembro de la tripulación con orejas puntiagudas haría un regreso triunfal. Pero eso es una historia para otro día. Star Trek II se considera generalmente la mejor película de Star Trek de todos los tiempos, incluso más que las películas de J.J. Abrams. De hecho, Star Trek en la oscuridad intentaría recapturar algo del esplendor de la ira de Khan al traer de vuelta a Khan, interpretado por Benedict Cumberbatch, e incluso hacer una versión del final de la ira de Khan. Pero la cosa es que no lo estaban haciendo bien. El elenco original tenía, bueno, ya sabes, alrededor de 20 años de películas de televisión detrás de ellos en ese punto. A la gente le encantaban los personajes. Nadie se había enamorado completamente de los personajes aún cuando J.J. Abrams lo hizo en su película, así que no tiene el mismo impacto cuando piensas que Kirk va a acabar envenenado por radiación como cuando Spock murió en la ira de Khan. Y por supuesto, trajeron de vuelta a Kirk al final de la película, mientras que al menos después de la ira de Khan tuvimos que esperar una película más. El único efecto secundario desafortunado de Star Trek II y Star Trek IV y Star Trek VI, siendo tan buenas, es que todos siempre dicen que las películas de Star Trek con números impares son terribles. Y bueno, simplemente no es cierto, ¿o sí? Digo, hay quienes piensan que Star Trek III es tan buena como la 2, la 4 y la 5. Bueno, no lo sé, simplemente la idea de que solo los números pares de Trek sean buenas siempre me ha parecido algo absurdo. Además, Nemesis tiene un número par y es probablemente la peor película de Star Trek jamás hecha. Como sea, volveremos para hablar más de Star Trek en Star Trek III, la búsqueda de Spock. ¿Será que lo encuentran? ¿Tú qué piensas? ¿Hay que esperar y ver? Por ahora, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Dinos en los comentarios lo que piensas de esta película y su lugar en la saga. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir las notificaciones. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!